Un sujeto a mano armada atacó a un grupo de amigos en los exteriores de un bar en Piura. Al agresor no le importó que una madre de familia se encontrara con su bebé en brazos. La policía está investigando este hecho. No le importa que una madre lleve en brazos a su hijo para atacar con un arma de fuego. Las víctimas intentan huir del lugar, pero cinco hombres son alcanzados por los disparos. La madre y su niño logran salir ilesos del ataque. Este ataque ocurrió en los exteriores de un bar ubicado en el sector parvial en su llana región Piura. Dispara hasta 10 veces contra sus víctimas y huye en el mismo vehículo que utilizó con su cómplice para llegar a este local. Las imágenes registradas por esta cámara de seguridad servirán para que la Policía Nacional logre identificar a los responsables de esta balacera que dejó a cinco hombres heridos. Las víctimas fueron trasladadas al Hospital de Apoyo 2 de Suyana.